Madrecita de mi vida Madrecita de mi amor Desde que te me acabaste No puedo olvidar tu amor Madrecita de mi vida Tú que estás en el fanteón Te traigo estas lindas flores Te las doy de corazón Música Cuando me acerco a tu tumba Me acuerdo de tu querer Que recuerdo me dejaste Como te fui yo a perder Me despido de tu tumba Dejando llanto el dolor Madrecita de mi vida Te llevo en mi corazón Música Cuando me acerco a tu tumba Me acuerdo de tu querer Que recuerdo me dejaste Como te fui yo a perder Música Me despido de tu tumba Dejando llanto el dolor Madrecita de mi vida Te llevo en mi corazón Música 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 Música